qué tal guerreros bueno pues por cuestiones de trabajo tuve que viajar a guadalajara y caminando por la calle me encontré esta agencia de dinamo allá y me atendieron muy amablemente y me permitieron grabar unas cuantas de sus motocicletas disculparán las tomas pero bueno fue de improviso y pues grabamos esta ciclopea café racer de dinamo un precio muy accesible una motocicleta que me gustó muchísimo espero que ustedes la disfruten tanto como yo su llanta delantera es con una medida de 300 en un rin 17 una llanta muy delgada pero simulando lo que es el tipo café racer y vemos que tiene una suspensión de horquilla hidráulica y obviamente pues no puede ser que si no tiene sus lindas de rayo la parte del frenado delantero es de tambor así como la trasera pero ok muy bonita esta motocicleta lo bueno es que nos da un rendimiento de 40 kilómetros por litro o sea algo excelente muy delgadita muy bonita esta motocicleta cuenta con un tanque de combustible de tan solo 9 litros pero por el rendimiento que da lo que es bueno vemos un asiento corrido el cual puede bien servirnos para llevar a nuestro acompañante y pues su suspensión trasera es de doble amortiguador bonitos colores el dorado con el crema se ve muy bonita esta motocicleta y pues lo que es en su transmisión este es una estándar tipo retorno de 5 velocidades como tal lo podemos observar es de 150 centímetros cúbicos y los colores que abarca esta motocicleta es también en verde militar vamos a ver más adelante la imagen así como también en azul obviamente pues no nos pueden faltar los rines de rayo en ambas ruedas su anchura total es de 83 centímetros así es que para andar en la ciudad del tráfico podemos meternos en cualquier situación que se nos presente sin problema su llanta trasera también es de la misma medida de 300 en un ring 17 muy delgadita sus llantas quizás algo de lo que se me hubiera agradado un poco más ancha esta llanta pero como tal funcional en la parte de la suspensión trasera también vemos que es un doble amortiguador pues aquí observamos la marca de las llantas los rines y pues que también en la parte trasera del frenado encontramos que tampoco es un doble amortiguador su escape es en una sola pieza todo hacia el motor mejor pues como ya lo dijimos este es un motor de 150 centímetros cúbicos que nos va a dar 10.5 caballos de potencia pues así es la marca dynamo creo que tiene muy bonitos modelos una de las marcas que también podemos decir que su garantía es de dos años o 20 mil kilómetros lo que suceda primero y el primer servicio lo dan a los 500 kilómetros o al mes pues dime guerrero que te parece esta motocicleta como la ves tú a mí me gustó mucho la verdad y una motocicleta es demasiado agradable tal vez cambiaré un poquito para lo que es la parte del manillar lo haría un poquito más más tipo gafel racer como tal pero vamos a seguir observándola como te vuelvo a repetir pues fue de improviso estas grabaciones así es que se notará que se tuvo que hacer de todo para grabarlos pero lo importante es que te lo tuvieras pues ya sabes te invito a que te suscribas lo compartas le des like ayúdame para que así podamos seguir subiendo vídeos de estos vamos a ver que un solo indicador en el cual se ve cambio de velocidad es combustible velocidad todo como tal y pues emulando a lo que son las icónicas café racer pues los retrovisores redondos no pueden faltar déjame en los comentarios tú que le harías que le le pondrías otro manillar tal vez uno más pegado más recto no sé dame tu comentario y pues como tal recuérdalo no olvides suscribirte darle like ayúdame para que sigamos subiendo estos vídeos viene en tres colores es aquí vemos un dorado aperlado con crema muy bonita muy elegante hay una verde militar que me gustó también mucho lo vamos a ver más adelante y en color azul la color azul no la pude ver pero aquí podemos ver la verde lo que vemos que cambiaba es su asiento de color piel suscríbete y hasta luego y